¿Qué tal? ¿Cómo están? Les mando un caluroso saludo a toda la comunidad lectora de la UAM Azcapozalco desde Alicante. Desde el mar Mediterráneo, desde España, desde donde deseo y espero que estén llevando de la mejor manera posible estas semanas complicadas. La literatura nos ayuda a reflexionar, nos ayuda a entender quiénes somos. Personalmente creo que ese es el valor principal de la literatura, el ayudar a entender en qué mundo vivimos, el ayudar a entender también quiénes somos, quiénes vamos a ser y quiénes hemos sido. Y por eso quería compartir con ustedes en los próximos minutos algunas reflexiones en torno a un escritor mexicano que nos apasiona en la Universidad de Alicante, que se llama Homero Arigis. Acaba de salir publicada esta antología en la editorial Verbum, en España, de Homero Arigis, que se titula El Nuevo Apocalipsis y que intenta extraer, analizar y poner al alcance del lector todos aquellos fragmentos, todos aquellos pasajes de la obra del escritor mexicano de Homero Arigis en el que ha reflexionado sobre la necesidad de entender el fin del mundo, Homero Arigis ha investigado, ha elaborado diferentes proyectos que precisamente llaman la atención sobre la acción del hombre en el planeta. Ha formado parte de grupos ambientalistas, de defensa de animales, de defensa del medio ambiente. Y en su obra literaria ha investigado sobre el apocalipsis, sobre los diferentes momentos y las diferentes culturas que han avanzado en el final del mundo, desde la época medieval, desde antes incluso en las culturas maya, en la cultura náhuatl, también. Ha reelaborado también algunas novelas que tienen que ver con la ciencia ficción. Ha imaginado una ciudad a futuro, una ciudad de México en el año 2027, donde la polución, donde los ríos secados, donde la falta de agua ha llevado a la ciudad a un momento casi, casi también apocalíptico, ¿no? De final del mundo. Me gustaría reivindicar novelas como La leyenda de los soles, como En quién piensas cuando haces el amor. Algunos textos también que tienen que ver con el apocalipsis, como este que tengo aquí, El último Adán, incluido en el libro Playa Nudista, donde Homero Arigis ha escrito, ha reescrito la historia de los dos últimos habitantes de la Tierra, que sentirían el último hombre, la última mujer, en el último atardecer sobre el planeta, que verían sus ojos, cómo sentirían, qué se dirían, cómo se amarían en un mundo que está ya destinado a la destrucción. Creo que la vigencia de la literatura de Homero Arigis ha cobrado una vitalidad que creo que es muy recomendable para que la recuperemos estos días. Homero Arigis lleva avisándonos de la destrucción del planeta desde hace décadas. Ha reelaborado, ha explicado, ha denunciado los principales motivos. Nos ha avisado que el fin del mundo será obra del hombre y no de ningún dios. Y creo que es un buen momento para volver a sus novelas, para encontrar nuevas significaciones, para entenderlas quizá mejor, ¿no? En un contexto en el que el mundo está en crisis, en crisis sanitaria, en crisis espiritual, en crisis psicológica. Y bueno, ahí está la cultura, ¿no? Como hemos hablado en numerosas ocasiones, ahí está la cultura para ayudarnos a pensar, para ayudarnos a reflexionar, para ayudarnos a entender quiénes somos y quiénes vamos a ser, ¿no? Y bueno, las novelas de ciencia ficción de Homero Arigis son sin duda un elemento que creo que pueden ser muy interesantes, les puede resultar muy interesantes a la comunidad de lectores de la UAM Azcapotzalco. Me encantaría leerles, para terminar, un pasaje precisamente de la antología, en el que Homero Arigis ha escrito un pequeño texto titulado El nuevo Apocalipsis, fechado en Ciudad de México el 20 de abril del año 2020, y que dice de esta manera, nos recuerda al escritor mexicano, en los albores del tercer milenio, urge un cambio profundo en nuestra relación con el planeta, y en el sentido más literal, no sólo del hombre, sino de los animales y los vegetales, del elefante y la ballena, y el gorrión, el roble y la rosa. El Apocalipsis será la obra del hombre, y no de Dios, nos recuerda Homero Arigis. Tenemos en nuestras manos el futuro del planeta, y este estado de alarma que estamos viviendo por la pandemia es otro aviso, otro aviso más que escritores como Arigis nos han estado recordando en las décadas pasadas. Les mando un caluroso saludo, y les deseo que estos días estén lo más felices posible, y que tengan salud y que tengan literatura. Un saludo desde Alicante. Un saludo desde Alicante.